¿Pero van a ir a Guadalajara? Sí. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, la porra como ritual del caos para ir a Guadalajara? Como a todas las barras, ¿no? Es rentar el transporte para llegar allá. ¿Eso lo pagan los integrantes de la barra? Exactamente todo. ¿Cuánto pagas tú más o menos para ir a Guadalajara? 300, 400 pesos. ¿Incluido el transporte y el boleto o nada más el transporte? El puro transporte, el boleto es aparte. ¿Y el boleto dónde lo consiguen? En la reventa. En la reventa. Ajá. ¿Y si no hay en la reventa, qué hacen? Se tiene, bueno, obvio, se tiene el contacto para que se pueda dar la entrega de boletos, ¿no? La única ventaja o desventaja, no sé cómo llamarlo, es que se tiene el boletaje gracias a la reventa. Desafortunadamente, afortunadamente en esta barra no existen maleantes. Ni gente que vaya a tener problemas. ¿Cómo le hago yo para ser miembro de la barra? Simplemente yendo a comprar tu boleto en la taquilla. Entrar a López, el estadio Estreca, el 48, y al estar. Eso es lo único que se necesita para hacer la barra. Yo puedo ser un maleante, ¿no? Y digamos, colarme con su grupo y empezar una trifulca terrible en la tribuna y que la ritual del caos fue la culpable cuando yo fui el maleante. Tal vez un censo no existe, ¿no? Pero sí sabemos quiénes son los integrantes de esta barra. Nosotros nos manejamos independientemente. O sea, no están reconocidos por la directiva. No. Pero el antecedente es en un clásico, ¿cuántos van? No sé, 100 o 200 personas. Nosotros entendemos que la directiva de Guadalajara no quiere que entramos, pero tampoco la directiva de Guadalajara no puede prohibir a mí la entrada con un simple aficionado. ¿En alguna ocasión han estado inmiscuidos en una bronca fuerte en la ritual del caos? Eh, se consta a ti que fue en esa. La en esa, estuvieron ahí ustedes, ¿verdad?